Para que comience la definición por penales, por el pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina. Va a Unión, va a arrancar Unión. Con Nelson Acevedo, Unión de Santa Fe arranca esta historia. El saludo a los arqueros, experiencia y juventud en esa adoración. Nelson Acevedo, allí recibiendo las indicaciones, Nahuel Lozada, por el árbitro Juan Pablo Pompei. Está bueno ese sector de la cancha, en el general está buena la cancha, pero fíjense ahí, nuestro director. Los cámaras hacen un gran trabajo para mostrar, extraordinario, como en toda la transmisión. No está nada bien ese sector de la cancha, el mundo es muy bien. Nelson Acevedo para el primer penal. ¡Acevedo! Gol de Unión de Santa Fe, muy bien ejecutado. Unión 1, estudiante 0. Total precisión en Acevedo, porque lo buscó alto, muy cerquita del travesaño. El pie abierto, pero con potencia. 1 a 0, Unión. El turno de Jonathan Junque. Atención de Nereo Fernández. Recto la pelota. Desde la media luna, con ustedes. ¡Junque! ¡Gol! Estudiantes, 1 a 1. Parecido en la forma de ejecutar. Alto, cerquita del travesaño. Pero mucho más al medio lo de Junque, que tiraba para el otro lado de Nereo. Ingresó en los segundos 45 minutos. Se llama Danilo Caranto. Ejecutará el segundo penal para Unión de Santa Fe. ¡Gol! 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 El pie de los Sada. Se acomoda en el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡A tocó los Sada! ¡Entró igual! ¡Por Carando! Unión 2, estudiantes 1. Le hablaba a él, los Sada, a pesar de su juventud al jugador de Unión. Le pegó al medio Casi con la mano izquierda La saca a Lozada Marías Aguirre Garay Acomodando la pelota El lateral por la izquierda Que tiene estudiantes La orden de Pompei Aguirre Garay Gol De estudiantes Dos a dos Todo de la mitad hacia arriba Los cuatro convertidos También con la mano izquierda Intenta Nereo Fernández Pero lleva mucha potencia Y muy elevado Muy bien pateado hasta ahora los cuatro Señoras y señores con ustedes Ingresado en los segundos Cuarenta y cinco minutos En el final del partido Diego Godoy Este es Nahuel Lozada Con hoy Acaba de desviar su penal Por arriba del travesaño Esta historia sigue Dos a dos El primer zurdo El primero que lo erra El penal También buscaba Elevar el remate Fue demasiado Elevado La posibilidad de Damonte Que viene A patear Acá el remate Barro muy de lleno También Godoy Arriba el travesaño La oportunidad de estudiantes Para ponerse en ventaja Acomoda la pelota Israel Damonte Algo le iba a decir Nereo Fernández Para pegarle Damonte Quiere ponerse en ventaja Estudiante Gol De estudiantes Lo dijo Damonte Esto está Tres a dos Para el pincha Primero que elige La sutileza Para patear el penal Arrancaba Para romperle el arco Se frena Abre el pie Un poquito más al centro Por eso esa lengua Fuera de Damonte La quería tirar Un poquito más junto Al palo Pero Termina haciendo gol De estudiantes Ganan tres a dos Delante todas las inferiores La rompió en Boca Juniors Quiere meter este penal En Unión Con ustedes Quido Badara All De Unión Ahora Esto está Tres a tres Bien Bien Badara Vuelve a A lo que hacían Los primeros Ejecutantes Arriba Con la cara Interna Empieza a ser Un conveniente Ese punto del penal Por eso Que pueden tantos Algunos Los quieren poner Un poquito más afuera Encontrar otro Otro espacio Quien sea Bailone Ahora Buscando otro sube Para patear Bailone Acomodándose Radarle con su pierna izquierda Allí va Bailone De corta carrera Bailone De Leo Fernández De Leo Fernández Dice que esta historia Sigue empatada No es la tarde de los surdos ¿No? Lo doy Para Unión Erró su penal Bailone Erra el suyo También surdo Leo Fernández Que se tira Que se tira a la derecha Ya se empieza a ver Un poco de tierra Que se levanta En el remate de Bailone El lateral Por la derecha En Unión de Santa Fe Es Emanuel Brites Emanuel Brites Para pegarle Quiere poner en ventaja Unión Brites ¡Gol! De Unión de Santa Fe Que está ganando 4 a 3 Corta carrera Del lateral De Unión de Santa Fe Dos, tres pasos También arriba Dos horas Que se tira al otro lado Todo depende de Vargas Y del arquero Está obligado a convertir El chileno Jason Vargas Si ataja Nereo Unión está en los cuartos de final Si Vargas convierte Esta historia continúa Con ustedes Vargas ¡Vol! 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 ¡Vol de Estudiantes! 4 a 4 Siguen los penales Con seguridad Vargas Usando la Pelota Muy firme Me pegó El número 16 Gamba Gamba ¿No? ¡Vol de Estudiantes! Sí señor Preocupación de Nelson Vivas El técnico del pincha Para pegarle Gamba Atento está Nahuel Lozada ¡Vol de Estudiantes! 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 asegurando su penal Gabriel Graziani también ingresado en los segundos 45 minutos con toda la responsabilidad para que esta definición siga allí retrocede Nereo Fernández obligado a convertir estudiantes Graziani y Nereo Fernández acaba de meter a Unión de Santa Fe en los cuartos de final de la Copa Argentina por Nereo Fernández Unión ganó la definición 5 a 4 Unión de Santa Fe en los cuartos de final de la Copa Argentina Gran atajada de Nereo Fernández Estuvo un muy buen partido detrás de este penal definitorio que se tiró muy bien con los dos brazos su sector izquierdo ahí lo vamos a ver perfecto el arquero no estaba mal poteado el penal justamente un ex Colón ¿no? exacto Graziani frente a Unión la verdad que uno puede ser categórico pero que esto fuera Vox por puntos se había sentido más cómodo de la Copa Argentina en la Copa Argentina porque la táctica había sido más efectiva porque siempre le complicó la vida a estudiantes cuando tuvo la pelota también tuvo sus chances bueno ya tenemos el primer equipo en cuartos exacto el primer equipo en cuartos el primer equipo entre los ocho mejores de la Copa Argentina y allí van a recibir muchachos el cheque con el premio por clasificarse a cuartos la mejor actuación de Unión de Santa Fe en la historia de la Copa Argentina ya está el cheque allí que se lo van a dar señor Vio Gallego 936 mil pesos ya Unión ganó 4.59 702 y ahora 9.36 en este gran torneo que es la Copa Argentina allí están con el cheque de los 936 mil pesos los hombres de Unión que hay que un cambio no para fe de la Copa Argentina la alegría ya nos vamos a sumar con el héroe de los penales con Nereo Fernández bueno que alegría ¿no? otra vez allí presente atajando penales en la definición al igual que el Rafaela la verdad que sí trabajamos día a día para esto ¿no? para dar la alegría primero a nuestro grupo cuerpo técnico dirigente jugadores a nuestra gente que nos vino a visitar a ver porque tuvimos mucha gente que nos vino a ver así que bueno esto es lo mejor que nos puede pasar por este grupo ¿no? que está dejando todo hicimos un partido bárbaro un partido excelente bien trabajado y bueno ahí está ahí tenés ¿no? la alegría de toda la gente ¿no? decía Gustavo Lombardi el comentarista que Unión fue superior en el primer tiempo la verdad es que pegándole al planteo luego el segundo bajó un poco el nivel en general del partido pero sí hicieron un muy buen planteo oh sí bien vimos sabíamos que estudiantes tienen buen pie juegan muy bien bueno esperamos los primeros 15-20 minutos que por ahí no podíamos controlar el partido pero bueno después una vez empezamos a agarrar la mano pudimos controlar bien los estudiantes hicimos un buen partido como bien dijiste en el primer tiempo después bueno la idea era también salir de la misma manera y bueno pudimos mantener por supuesto el cero después de una manera tranquila sin ponernos nerviosos así que bueno los resultados son estos así que bueno así que irá ahora ¿no? última llevan 13 partidos sin perder entre todas las competiciones sí no eso bueno eso lo rescató Leo destacó los otros días de buen juego que a veces tenemos y bueno por eso llevamos la cantidad de partidos que llevamos sin perder así que bueno y por supuesto sin recibir goles que es lo más importante para mí para todo el grupo así que bueno vamos a seguir adelante con este grupo pequeño humilde sobre todo y así que bueno agradecerle a todos mis compañeros también a toda la gente que no pudo venir hoy gracias Nereo disfrutar un abrazo para todos muy bien muy bien la alegría Nereo Fernández gran trabajo Ezequiel Fretes también Ignacio Tara en la producción de Lucho Teiza hemos estado aquí en la cancha Arsenal un placer Gustavo Lombardi un placer Juan Pablo hasta la próxima ganó Unión de Santa Fe y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina hasta pronto chau Unión de Santa Fe